a la Larisa y Sofía son oriundas de la ciudad de Odessa. Son tres generaciones de una familia ucraniana marcada por el conflicto y la guerra. CNN habló con Larisa y su hija apenas llegaron a Buenos Aires en junio de 2022. Aquí las recibió Ala, que vive en Argentina desde 2015 después de que Rusia ocupara la península de Crimea. Yo vine hace siete años porque la situación en Ucrania ya estaba grave y no se veía que se termina y se va a estar todo bien. Ahora que se cumple un año de la invasión rusa de su país, volvemos a visitarlas. Los primeros días fue muy complicado porque Sofía se escondía de cualquier tipo de ruido, de cualquier tipo de alarma. Pasaba ambulancia y se escondía debajo de la mesa. Ahora se tienen ganas de ir al jardín, a ir a la colonia. Madre e hija llegaron sin hablar ni una palabra de español. Seis meses después y con solo cinco años, Sofía ya comienza a hablar el idioma. ¿Te gusta el dulce? Larissa salió de Ucrania con Sofía y su cuñado a los seis meses de que comenzara la guerra. Se quedó su marido, a quien el gobierno no deja salir del país por ser un hombre mayor de dieciocho años. Esto es muy importante para el niño. Le dio mucho miedo cuando empezó a sonar alarma. Cuando empezaron a caer las bombas, empezaron a caer las bombas. Y para la nena era muy peligroso. Desde el primer día se quedó sin trabajo, sin plata, sin comida normal y sin agua buena porque esa agua ya se empezó a hacer mala. En Buenos Aires, no solo los recibió Ala, también el hijo mayor de Larissa, al que no veía desde hace siete años y quien no conocía a su pequeña hermana. En 2015 vinimos toda la familia y Larissa también vino. Pero ella en tres meses tuve que volver para juntarse con su marido, porque él ya no podía salir en 2015. Así, en Buenos Aires todos comenzaron una nueva vida, difícil, pero más tranquila. El primer mes ellos estuvieron como descansando, acomodándose y después ella empezó a trabajar en el local nuestro de costura y unos meses estaba trabajando. Sofía de a poco va asimilando y conociendo la realidad de la guerra. Pero lo que sí sabe es que su papá está lejos y no puede salir de Ucrania. No tiene trabajo, no tiene trabajo. Trabaja donde pueda, donde consiga día por día. Es que cada día despertando no sabe si va a tener trabajo y comida. Y aparte está curando su enfermedad de piel y está en casa de su abuelo hasta el aviso para que lo llamen a la guerra. Mientras tanto en Buenos Aires, a miles de kilómetros de Odessa, su mujer y sus hijos tratan de salir adelante y lo esperan. Me parece que aquí veo un futuro para ella. No, no quiere volver a Ucrania ahora porque quiere construir su vida acá. Quiere que venga su marido y que construya una vida acá nueva. Porque el futuro para Sofía, ella la ve acá en Argentina. Quiere quedarse. Soy de Mariupol y salimos con mi familia de la ciudad desde el primer día de la guerra. Con el sonido de las alarmas, Anastasia Meats dejó atrás su hogar el 24 de febrero de 2022. Un año después, Rusia mantiene una invasión que continúa asediando a todo el pueblo ucraniano. Mi casa ya no existe. Esto me hace llorar y me duele mucho. Anastasia escapó con su hijo de cuatro años, su mamá y su suegra, mientras sus esposos desde entonces siguen en Ucrania. Una realidad difícil de explicar a su hijo a pesar del tiempo. Él no puede entender lo que está mal, lo que está pasando y por qué su padre no está con él. Es la cosa más difícil. El 95% de ellos, los refugiados, son madre e hijo y hacen que esta crisis sea la crisis de madres e hijos. Y apoyarles es un trabajo absolutamente importante para UNICEF. Compartió la voz de América el Dr. Rashet Mustafa Zawar, coordinador de UNICEF en Polonia, quien ha estado a cargo de la respuesta humanitaria desde el inicio de la guerra, en un país donde no existía una oficina regional. Llegamos en marzo. Comenzamos a establecer nuestra presencia y proveer servicios. A eso le llamamos volar un avión mientras lo construimos. El año pasado ayudamos a 365 mil niños con apoyo psicológico. En siete ciudades en Polonia se han habilitado lugares como este para ayudar a los refugiados ucranianos. Se conocen como puntos azules y también dan la oportunidad de que refugiados que viven ya en Polonia puedan darle la mano a sus connacionales. Tenemos muchos niños que están angustiados. Ofrecemos apoyo psicológico aquí. Este es espacio seguro donde pueden dejar de pensar en la crisis en la que se encuentran. Algo que sigue siendo un reto para Anastasia. La guerra se llevó un gran pedazo de mi corazón. Apenas pudiendo caminar, este soldado ucraniano herido tiene una herida obvia. Llega a un punto de evacuación de heridos para la batalla de Bakhmut. Médicos estadounidenses están buscando algún trauma escondido. Dile a él que voy a rodar y voy a ver su back. Uno, dos, tres. Y Yulius, cuando te da la oportunidad, déjame la pierna para mí. Sí, sí. ¿Puedes ver el back? Hay una ropa de ropa aquí también. Parece minor. ¿Quieres ir adelante y dibujar algo de danza para mí? Chris es de Houston, Texas. Está a tres kilómetros de las tropas rusas. ¿Quieres ir adelante para mí? Solo tiene 22 años. El año pasado, se tomó tiempo de su empleo para ser voluntario para Road to Relief. Esta organización de caridad depende de donaciones para financiar y equipar a las ambulancias del frente. Y estos equipos no reciben paga. Hay una tarjeta de crédito en mi madre y unos ahorros previos. Así que mientras que uno tenga suficiente dinero para sobrevivir y comprar lo básico, las cosas tienden a estar bien. El personal del hospital y médicos suelen ser objeto de ataques de Rusia. Esta ubicación está oculta bajo árboles, cerca de la artillería ucraniana, que dispara por encima de nosotros a los rusos más adelante en el camino. Necesitamos más médicos, más camiones. Es que la cantidad de heridos es súper alta. Chris está diciendo en privado que una de las razones por las que hay tanta necesidad de voluntarios extranjeros para trabajar aquí como médicos, es que tantos ucranianos han muerto. El equipo depende para la traducción de una ex diseñadora de software. ¿Hay algo acerca de esto con lo que no puede lidiar? Todas esas muertes, por supuesto, son increíblemente duras. No sé cómo procesarlo. De alguna forma uno se siente culpable por eso. Es un viaje de 20 minutos en ambulancia al hospital de campo. Lo entregan a otra clínica secreta. Aquí llegan un montón de heridos. Un soldado perdió la pierna, en su uniforme abandonado, el pedazo de metralla que se la llevó. Los médicos dicen que aquí está relativamente tranquilo. Algunos días hay cientos de pacientes. Él no recuerda si perdió la conciencia o no, pero sus pupilas estaban iguales y reactivas, del mismo tamaño. Una camilla empapada de sangre se seca el sol. Y un atardecer puede estar ocupado para los médicos. Los soldados atrapados por la lucha pueden ser rescatados a medida que se va la luz. De regreso en el punto de evacuación, no hay heridos. Cinco soldados muertos yacen en bolsas de cadáveres. Tan reciente es el campo de batalla que permanecen desconocidos. Revisan sus identificaciones y los fotografían. Su sufrimiento ha terminado. Sus familias aún no saben que el suyo está por comenzar. No se sentía en la calle. No se sentía en la calle. La calle de la calle. En la calle de Reina Cristina Eichol. Police say the 20-year-old was shot in the head. Her body found Wednesday morning in an alley near 24th & Drake. No se sentía en la calle. I call had only lived in Chicago for four months before she was killed. We treat our neighbor like family and that's exactly what we're going to do here. con Reina Cristina y su familia. Con toda la familia de Reina en Guatemala, la gente que vivía en la comunidad, se briefly llamó a la marcha en la calle de Little Village. Arribando a la área donde la body fue descubierto como la local advocate en la search for the suspect. Estamos her familia. No se van a parar hasta que se encuentre el killer. La love for riding links cyclists from all over. We all get together and everybody's friendly and everybody's happy to see each other and ride together. It's a bond Brandon Van Leeuwen has formed with others while cycling and turning many of his bike shop customers into friends. But I can't tell you how many friends I have now because of this endeavor that we have here. It's really, really cool. But now all that friendship is paired with a lot of pain following the crash in Goodyear Saturday morning where a truck plowed into a group of cyclists killing two and seriously injuring 11 others. Van Leeuwen says he now has four friends in the hospital including his employee 65-year-old Mike Smith. But he's seriously hurt. He's seriously injured. He's not going to be back for a very long time. Porrick McGlynn, the owner of Cyclologic, a bicycle store in Scottsdale, also knows one of the crash victims who walked into his store 11 years ago. Clay was, you know, just, he was eager to learn everything about cycling. This is recently retired Clay Wells, pictured riding his bike. But now, McGlynn says his friend is laying in a hospital bed recovering from two surgeries performed in just 24 hours. He had surgeries to stabilize his cervical spine, and there's more surgeries scheduled to try and make sure that they triage each of his injuries in an order that, you know, is going to ensure that, you know, he doesn't have, he has as little long-term damage as possible. These people's lives will never be the same again. Even the injured people, even the people that are going to come back to us and keep riding with us. We want to go! We want to go! We want to go! Fighting for the right to vote in what could be Nigeria's tightest presidential election ever. People getting pretty agitated here. It's day two since the election. They should have voted, but they didn't get to vote. It's become so hectic that the military has been called in to try and keep the peace. The Nigerian army rolled into a neighborhood in Lagos where voters at two polling units spent all of election day waiting to cast their ballots, but poll officials did not show up. They returned the next day and waited several more hours growing impatient as the chance to vote slowly slipped away. Nothing works in this country. Nothing works in this country. There is no security. There is no good hospitals. There's neither good roads. Nothing works. The educational system is in shambles. And for once, youth are coming out to vote and we are being disemprachised. It brought their lives. It is heartbreaking. Abikel Samuel Spain, shared by other young people who registered to vote in record numbers in this election, hoping to reboot a deeply dysfunctional Nigeria. I must fight for my daughter's place. I must fight for her. She must have a better life. She must go to better school. I'm tired. I'm tired. We are tired. I'm tired. I'm tired of seeing this crap. Officials of the Independent National Electoral Commission say they're already tallying the results of the area without the missing polling units. You know, we use constitution. Anywhere there is violence. There's no way to vote again. But CNN saw no signs of violence at the polling units where election workers did not show up as people cast ballots just steps away. So there will be no other election in these places where the election didn't take place? There's no other election again. There's no other election. The election we want to do is what we've done. The disenfranchised voters see this as an attempt to deny their preferred candidates crucial votes by the establishment. In an election without an incumbent president or a former military leader running, it was seen as a fresh start for Nigeria. We are suffering in this country. We are suffering. It's very bad. I don't even call them leaders. I call them rulers. Musician Banky W. stood on the main opposition PDP's ticket in the Lagos area with the affected voters. They understand that their votes are their voices and they want their voices to be heard. So when it starts to seem like there's allegedly some sort of intentional suppression of that voice, people get frustrated. People get agitated. Nigeria's agitated youth could be a powder keg at risk of exploding if enough of them feel that their voices were not heard in the most significant election of their lifetime. What did voting mean to you? It's my choice and I did my best. That's what it means to me. PULL TRANSFORMATIONS Primera Plana con Alejandra Forero a las 6.30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7.30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Toleruba Primera Plana con Alejandra Forero con diferente información tanto local todo lo que ocurre en nuestra hermosa Isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Y no se les olvide, no se les olvide. ¿Seguro? ¿Tú, caminando con el comentario? Pero en realidad, ¡tú, rupe leo! Bounce Top Sark Por favor, esteriliza y castra vosso mascota ¡Suscríbete al canal! Entretene, educa y informa Nos maita Aquí la mes, Natalia Aruba Eddi Robertson is the chairman of Hendersonville's capital projects committee. He says the new fire truck they thought would cost $750,000 will now cost more than $900,000. Then there's the issue of paying personnel. It's a costly combo now threatening public safety. We have to have current equipment. We don't want to put our policemen or firemen in a danger of not being able to respond to a crime or to a fire. One thing that has helped sales tax. Thanks to inflation, the city is bringing in a lot more. They've also been relying on federal COVID funds. And that money is gone. And so Robertson says cities across the mid-state will have to get creative. We're going to have to get lean and mean. We're going to have to cut every expenditure we can. And our staff is working real hard to try to find more efficiencies. Una capa espesa y gris que se ha ubicado en los últimos días sobre Bogotá refleja la concentración de contaminantes en la atmósfera de la ciudad. Tenemos vientos que vienen en una dirección con el material particulado de los incendios y vientos que vienen en el otro sentido dejando el material particulado sobre la ciudad. Vemos que este fenómeno se va a mantener a lo largo del fin de semana e incluso se va a agravar el día domingo. La condición del aire en Bogotá se agravó por los incendios en el oriente del país y obligó a una alerta ambiental preventiva. Nuestra invitación tanto al sector productivo como a los ciudadanos es que tomemos medidas de autocuidado y de autorregulación. Usar menos los vehículos privados, recurrir al transporte público. También recomiendan no hacer actividad física al aire libre en las mañanas. Si las condiciones se mantienen hasta el lunes, se tomarían otras medidas. Vamos a tener que tomar medidas como las siguientes. Eliminar el pico y placa solidario, incrementar las restricciones para incluir motos, restringir los vehículos de carga de más de 10 años. Por ahora, cuatro estaciones de monitoreo indican que Fontibón, Kennedy, Sevillana y la Carrera Séptima son los sitios más afectados. After sharp declines in cancer screenings during the first year of the pandemic, researchers set out to study the following year, hoping to find screening rates had returned back to normal. We did not see that to be the case. We continue to see declines. Jessica Starr is lead author of a new study by the American Cancer Society. The research shows in 2021, screenings for breast cancer fell 6% when compared to 2019 before the pandemic, which means about a million fewer people were screened for that disease. Screenings for cervical cancer fell 15%. That's about 4.4 million fewer people. And for prostate cancer, screenings fell 10%, about 700,000 fewer people. Those declines especially sharp in Asian communities. This was especially concerning considering that non-Hispanic Asian persons tend to have high cancer mortality and are less likely to be screened. The research shows the rate of colorectal cancer screenings stayed the same in 2021 when compared to pre-pandemic levels. This can be associated with an increase in stool testing, which is home-based, that offset a decline in colonoscopy testing. Screening can help catch cancer early, increasing odds of survival. At this point, it's unclear the effect missing screenings will have. Separate research finds screening rates returned to normal in 2022, and health experts urge anyone who missed a routine cancer screening to catch up now. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. La degeneración macular es un trastorno ocular relacionado con la edad. Es una afección muy común, según avanzamos en años. Pero, ¿qué es la mácula? La mácula es el centro de la retina, es la parte de atrás del ojo, donde se ven las imágenes. En la mácula vemos los detalles de la central realmente de la visión. Esa mácula es algo bien delicado y funciona muy bien por toda la vida, pero se puede dañar. Esta enfermedad es una de las principales causas de pérdida de visión entre los adultos mayores, o sea, de 60 años o más, porque es la pérdida de visión central. Puede que no tengamos ningún síntoma por años, pero poco a poco empezamos a perder vista. ¿Qué tipo de vista? La visión central. Vemos las personas, vemos todo, pero no le vemos la cara, no le vemos los detalles de la cara. Y esto puede ir degenerándose y dañándose la visión, dañándose la visión, hasta llegar a estar que no vemos las caras de las personas, no vemos para leer, no vemos los detalles para el día a día, pero nunca nos vamos a quedar completamente ciegos. Eso es lo más importante. Y es que esa dificultad de poder ver los rostros, leer, conducir o hacer trabajos de cerca, como cocinar o arreglar cosas en el hogar, los vuelve legalmente ciegos. Aunque la edad es el factor de mayor riesgo, hay otros. También está probado, ¿verdad? Falta de ejercicio, pobre dieta y especialmente el fumar. El fumar te puede matar y también te puede dejar ciego. El tratamiento se basa dependiendo del tipo de degeneración que se tenga. Hay dos tipos de degeneración macular, lo que se llama la degeneración seca y la degeneración mojada. La degeneración seca es la más común y es más lento el proceso que se va dañando la vista. Por otro lado, la degeneración macular mojada causa más problemas, puede ser mucho más rápido y en esa puede haber algún tipo de tratamiento. No quiere decir que si perdió vista la va a recuperar, pero por lo menos que no pierda más o que lo pierda más lentamente. Y el tratamiento generalmente son vitaminas en algunas cosas, algunas inyecciones que se tienen que poner en el ojito. Lo más importante es siempre acuda a sus revisiones visuales. A pesar que una vez diagnosticada ningún tratamiento le hará recuperar la visión, al menos le puede ayudar a manejar mejor su vida diaria. En estas últimas tres semanas, el Hospital de Clínicas registró un aumento considerable de cuadros febriles por arbovirosis, siendo en un 90% positivos a chikungunya, mientras que los casos respiratorios han disminuido considerablemente. Las consultas de 130 al día pasaron a 200 a urgencias. Las complicaciones se dan en los menores de 2 años y los mayores de 65 años de edad. Actualmente, un 50% de las camas de unidad de cuidados intensivos son pacientes que han llegado en situación crítica, como falla de varios órganos, insuficiencia renal, entre otras consecuencias por chikungunya. Los médicos piden extremar cuidados de prevención, eliminando criaderos y, sobre todo, acudir a tiempo a consulta y no automedicarse. Tenemos internados tres pacientes en terapia de adultos y cinco pacientes en terapia de niños y neonatología. Entonces vemos que la mayoría de los pacientes en los extremos de la vida, menores de 2 años, mayores de 65 años, son los pacientes con cuadros más graves, así como también pacientes con comorbilidades. Son esos pacientes los que requieren el ingreso al hospital y algunos de ellos a cuidados intensivos. Insistir que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, sobre todo en estos días que otra vez tuvimos lluvias. Insistir con tratar de eliminar los criaderos porque no tenemos otra. Otra cosa que hacer, lastimosamente, no existe todavía una vacuna contra esto. Y estamos ante el embate de una enfermedad, hablo específicamente de la chikungunya, que está haciendo que aumenten las consultas en los servicios de urgencias, pero que sobre todo está dejando mucha comorbilidad personas que ya llevan más de un mes de síntomas con incapacidad. La situación está afectando inclusive al personal del hospital en todos los servicios, quienes también van presentando síntomas no solo en el periodo agudo, sino que las dolencias persisten varias semanas e incluso hasta tres meses después, creando importante incapacidad. En Panamá hay unos 300 vehículos, 100% eléctricos, circulando en las principales calles de nuestro país, lo que contribuye a la disminución de los gases efecto invernadero en el medio ambiente. Aunque por muchos años los precios de estos vehículos han sido altos, ahora con la ampliación del mercado los costos han comenzado a bajar. Un auto de estos puede costar hasta 9 mil dólares. De hecho, este fin de semana se llevará a cabo la segunda versión de Expo E-Movilidad 2023 en el centro de convenciones Amador. Vamos a tener docenas de carros eléctricos, motos, scooters, todo tipo de vehículos, que la gente va a poder usar, probar, ver cómo se carga, ver cómo funciona. La idea es básicamente enseñarle al público de que los vehículos eléctricos y la movilidad eléctrica ya es una realidad en Panamá. Vamos a tener también paneles solares que va combinado perfectamente bien con el tema. De acuerdo a los expertos, utilizar un vehículo 100% eléctrico incluso podría reducir un 50% el costo del mantenimiento de un vehículo de combustión. El motor casi que no lo ves, lo único que necesita es echarle agua o no al parabrisa y aparte de eso, una de las ventajas del carro eléctrico es que muchas de las especificaciones o manejo del motor se hace vía internet. La carga eléctrica para estos autos se instala en casa y para quienes tienen paneles solares incluso es más fácil y rápido. En Panamá también hay más de 100 estaciones de carga que en su mayoría son gratuitas. El vehículo tiene un área al lado donde conectas el cargador, simplemente lo conectas y en tu celular, en la aplicación de Green Spacey Mobility, puedes ver exactamente qué está pasando. ¿A qué me refiero? Puedes ver cuánta batería te queda, cuánta batería quieres llenar y llevar el control desde tu teléfono. Muy sencillo, llegas a tu casa, a tu oficina y de la manera más natural lo conectas y cargas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!